El amor es algo maravilloso ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Que saca lo peor de nosotros. ¿Algún problema? No. Sí. Santiago Segura. La ropa. Joaquín Reyes. ¿Qué es teatro alternativo o de vanguardia? Pilar Rubio. De lo peor de nosotros puede surgir el amor. Y todo el mundo folla con todo el mundo, ¿no? Pues yo también. Tensión sexual no resuelta. Este miércoles en Peliculeros. Tensión sexual no resuelta.